hola preciosos y preciosas ahora acá les traigo, miren, vamos a hacer un rico pollo desmenuzado en salsita yo hice acá solo pura pechurita, ya lo precocí previamente, lo desmenucé cualquier ratito les va a sentir más fácil como desmenuzar un pollo estando caliente si ya se prenden, ¿verdad? y acá acá solo le he agregado ahí, cuando lo precociné le he agregado su salita para que le agregue un poquitín de sabor pero ahorita acá solo le he agregado un poquito de pimienta y un poquito de sal y aquí tengo ya la salsa, lo he sacado de la licuadora este es bien la licuadora, el tomatito, cebolla, un poquito de cerdano, un poquito de picor en claro, su salita estos tomatitos los previamente los pasé por el sartén que se me cocinaron un poco, que se agarraran esa costita negra que agarran los tomates, ¿verdad? los tomates los ponen ahí a saltear en la sartén, así nada, ¿no? hacer puros, sin agregarle nada y después de eso, pues, simplemente los licué y este es el resultado, la salsita, así de con el pico esta es una receta muy simple, preciosa es una receta muy fácil, fácil de preparar no ocupa de mucho tiempo muchos días estoy muy bien apurado, ¿verdad? se me necesita algo rápido que no tiene mucho tiempo para estar en la cocina, tanto tiempo entonces, les traigo esta receta, un video simple, pero práctico lo más importante es que se lo salga ustedes le agregan a bien su salita al visto le pueden echar también un poquitito de, de congelar, recadito el congelar el pollo para que le den un poquito más de sabor y ahí, pues, ustedes lo van probando la comida, recuerden que la cocina es nuestra la cocina es usted el encargado de su propia cocina usted se encarga de darle este toque especial a su comida ese último sazón se lo pone usted no se agarre idea pero la última palabra la tiene usted porque usted es el jefe en su coquina es su propio esto es lo lindo en la cocina mi persona me encanta la cocina porque yo mando mi cocina o sea dice lo que hago como lo hago dice que cantidad lo voy a poner o sea a mi gusto entonces la decisión como yo la última dimisión porque dice que estoy preparando el platillo eso es lo que me encanta a la cocina que uno puede tomar su propia dimisión me falta sal yo le voy a agregar un poquito más de sal y está saliendo bastante de moverlo me prenderá tanto por no sé lo que va a estar un poquito más de sal que estoy recibiendo mire esto es rápido usted puede acompañar esto mire una tortita usted lo agrega al pan el pan americano para cosas y ya simplemente con esto se lo puede comer usted lo puede agregar en tortillas para tacos lo echa en el taco en la tortilla lo enrolla prepara una sal adicional a la parte si gusta y si no pues simplemente solo así porque esto se lo puede comer acompañado con un poquito de arroz ensaladita y listo ya tiene un plato usted esto se lo puede comer de una misma manera o sea solo es de ponerle creatividad ¿verdad? como sea mejor su gusto usted se lo puede comer como usted lo desee bueno mis amores y así queda un poquito deshilachado en salsita de tomate espero pues les haya servido la receta y que lo disfruten saludos para ustedes en donde quiera que se encuentren abrazos y bendiciones para todos